Soy su concejal Alfonso Gielbes Torres de la Comuna del Quisco y a la ocasión de estas fiestas patrias deseo hacer llegar a usted y familia mis más sinceros saludos. Aquellos que han venido a visitar nuestra comuna los invito a ver nuestras hermosas playas, nuestros hermosos paisajes y que estoy seguro se van a encariñar y van a seguir viniendo a nuestra comuna. Un saludo afectuoso para cada uno de ustedes de este concejal Alfonso Gielbes Torres.